Sí, cinematográfico, José Ignacio Bermoreno, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, ha ido bien de resaca, de los Oscars. Bueno, toca cine español, ya tenemos a DiCaprio, que ha despejado todas sus estanterías para colocar solo el Oscar, con lo cual... O en el baño, que sabes que es un sitio muy dado para colocar los Oscars. Muy para colocar el Oscar, ¿verdad? Bien, tenemos cine español, la primera 100 años de perdón. Esto tiene que ir de ladrones. Va de ladrones y además va de quien roba a un ladrón, porque la película, digamos, que contiene mucha crítica contra los bancos, es una cinta de acción de Daniel Calparsoro, que es un director, bueno, que arriesga mucho con este género, que no tiene ningún complejo por hacer cine de acción a la española. Tiene pendiente, quizá, tener un gran éxito de taquilla. Veremos qué tal le va con esta historia, en la que, repetimos, el atraco a la sede central de un banco en Valencia, pone en jaque al final por una serie de complicaciones a todo el país, a los ladrones, a los policías, a los banqueros y a los políticos. Hay una presidenta del gobierno y un jefe de gabinete de esta presidenta, la mujer del gobierno, que es Raúl Arevalo. Y además está José Coronado, Luis Tosar, Marian Álvarez, Patricia Vico, es decir, parece que lo tiene todo para triunfar, pero veremos qué tal le va. Es del mismo guionista que Zelda 211 y se le da un aire el desarrollo de la película. Y no es la única propuesta española que llega a la cartelera. También se estrena Padre Poveda. Padre Poveda, que es la historia de este sacerdote español, que vivió entre 1874 y 1936. Su labor se centró mucho en la educación, por eso fue reconocido por la Unesco y además fue canonizado por Juan Pablo II, trabajó en las barriadas más pobres de las cuevas de Guadix, en Granada, en Covadonga, en Asturias, y junto a un grupo de jóvenes profesoras se puso el germen de lo que acabó siendo la institución teresiana. Dirige Pablo Moreno, está protagonizada por Raúl Escudero y por Elena Furiase, que hace de su fiel colaboradora Pepita Segovia. Bueno, y vuelve, y además por partido a doble, una leyenda del cine, el capitán Von Trapp, de Sonrisas y Lágrimas. El capitán Von Trapp, que está harto, que se lo recuerden, está harto de ese papel, pero lo será por siempre. Nosotros creo que Christopher Plummer no es ningún chaval, porque tiene 86 años, aunque desde luego firmábamos, llegará a los 86 años así. La primera película que estrenada este viernes es Nunca es tarde, ahí el protagonismo no es para él, que tiene un papel menor, es para Al Pacino, que interpreta a una de estas estrellas de rock de los años 70, que está ya de vuelta de todo, y que descubre, precisamente porque el personaje de Christopher Plummer se la entrega, descubre una carta que le escribió John Lennon 40 años atrás. La lectura de esta carta le impacta mucho, y a partir de ahí decide solucionar todos los problemas que ha ido dejando a lo largo de la vida, que como todas las estrellas de rock, pues es tumultuosa, conflictiva. La otra película sí que está totalmente protagonizada por Christopher Plummer, es el personaje central, una película de Atome Goñan, con un argumento muy duro, Remember, él y Martin Landau, que también es otro veterano del cine, pues son dos supervivientes de Auschwitz, descubren el paradero del hombre que mató a sus familias, vive con identidad supuesta en Estados Unidos, y planean su venganza, planean viajar hasta allí, plantarse donde está, y cobrarse la justicia por su mano, y asesinarle. También está Bruno Ganssen en el reparto, bueno, pues se le creó Christopher Plummer, en un gran momento de forma, con 86 años. Y seguimos en la Alemania nazi, porque se estrena también 13 minutos para matar a Hitler. 13 minutos para matar a Hitler es lo que le faltó al autor de un atentado, un atentado fallido contra Hitler, que se perpetró el 8 de noviembre de 1939. Georg Elsor se llamaba. Esta película tiene el interés especial de que lo afronte el director Oliver Hitzbegel, que es el director del hundimiento, que era esa película que contaba las últimas horas de Hitler y de su entorno más cercano, o sea que ese cercano al tema tuvo un gran éxito, aunque desde luego, como esta película 13 minutos para matar a Hitler no ha tenido un impacto similar, veremos qué tal se defiende, eso sí en el circuito quizá más cinefilio, más de cine de un poquito de arte y ensayo. Bueno, y tenemos, José Ignacio, un proyecto ya muy maduro, cine de arte y ensayo, Los Vigilantes de la Playa. Sí, esta sí que es de arte y ensayo, Los Vigilantes de la Playa de la Playa de la Playa. Ha tenido un respaldo importantísimo, es el hombre que están viendo en las imágenes, Mitch Buchanan o David Hasselhoff, ese actor de tantos registros, de tanta capacidad para interpretar personajes distintos, va a aparecer en la película, la película la protagonista en Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, y Zach Efron, y sabemos que tendremos a Hasselhoff, lo que no sabremos es en qué papel, si se va a limitar a hacer un simple cameo, o si va a tener un papel de más enjundia. En las negociaciones está detrás de Pamela Anderson, se está intentando que Pamela Anderson participe también, pero no ha dado el sí definitivo, todavía va a ser un película. Se lo va a pensar, se lo va a pensar. La adaptación de Los Vigilantes de la Playa. Bueno, y el lunes lo contábamos aquí, Silvester Stallone se quedó sin su estatuilla, que parecía cantada, pero a lo mejor tiene una oportunidad en un par de años, ¿no? Y sería, no os lo vais a creer, sería interpretando a Rocky, a Rocky Balboa una octava vez en esta ocasión, en la secuela de Creed, porque ha funcionado tan bien que ya van a poner en marcha una secuela, no están cerrados ni el protagonista, ni Silvester Stallone, ni el director, pero hombre, se confía en que sí que participe y podría ganar el Oscar. Desde luego estuvo muy deportivo, porque no tuvo ningún problema en acercarse a Mark Rylands en una de esas fiestas posteriores a los Oscars y de felicitarle, y bueno, de una manera un poco implícita, reconocer que se lo merecía, que la verdad es que la interpretación de Mark Rylands probablemente fuera mejor que la de Silvester Stallone. Muy deportivo ha estado Rocky Balboa, dentro y fuera del ring. Estupendo, José Ignacio, muchas gracias y buenas semanas. Te esperamos el viernes.